Oye, esta canción va dedicada para el William Ramírez, mejor conocido, como el centenario de Guatemala, y es el Arturo Baby, carnal, desde la pirámide perro, dice Que como chingados le hago, pa' tener lo que yo traigo, que me ha cambiado la vida, por mi mente positiva Que como chingados le hago, pa' tener lo que yo traigo, que me ha cambiado la vida, por mi mente positiva Ando albergazo Simón, al puro saconazo, soy el centenario, ya te la sabes perrazo Ando pila desde hace rato, que me ha cambiado la vida, porque el chile me chingado Yo me vine de Jocotán, pa' los Estados Unidos, busqué hacer más billete y no es que estuviera jodido Pero era lo que yo quería, y ahora andamos radicando, dándonos la buena vida Aunque en el rancho se quedó, todo lo que yo amaba, vine para triunfar y pa' hacer chingo de lana Perdóneme mi jefecita, la verdad la extraño mucho, su hijo la necesita Le agradezco, a mi carnalito René, porque el vato me ayudó, y por él es que triunfe Pero el chile a veces me aguito, porque extraño a mi jefito que se quedó en mi puerito Que como chingados liego, pa' tener lo que yo traigo, que me ha cambiado la vida, por mi mente positiva Que como chingados liego, pa' tener lo que yo traigo, que me ha cambiado la vida, por mi mente positiva Los consejos de mi apá nunca se me han olvidado, lo extraño un chingo a mi jefito Mariano Y aunque yo ande de este lado, le aseguro que sus consejos siempre me han ayudado A mi tan corta edad me persigue la envidia, eso es una señal de que vamos para arriba Ando hecho verga por la vida, ando tras el efectivo, no más de abajo y pa' arriba Con mi patrón el Marvel, como el chif es conocido, andamos laborando acá en Estados Unidos Siempre cuento con su apoyo, el patrón está bien verga, él ya sabe que rollo Un saludo para el Jimmy, que anda al puro avergazo, gracias por el apoyo y por este temazo Afirma soy el centenario, ya que andamos zumbando, jalándole al diario Que como chingados le hago, pa' tener lo que yo traigo, que me ha cambiado la vida, por mi mente positiva Que como chingados le hago, pa' tener lo que yo traigo, que me ha cambiado la vida, por mi mente positiva Hey, ya que va Rosa, para el William Ramírez, mejor conocido, como el centenario, si afirma Oye, un saludo de parte de él, para sus carnales, el Wilson Ramírez, el Elter Ramírez, Arnoldo Ramírez Para Rosaura Ramírez, y para el Melvin Ramírez, pa' toda la familia Ramírez, que anda bien pilas Esa es Arturo, baby, carnal, desde la pirámide, loco, si afirma Y ya hicieron el beat, dímelo Fara, dímelo Bibi, pa' que te lo metas en la memoria Jajaja, 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 j ¡Gracias!